Vamos ahora con información de Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría presentó un plan de recuperación económica. Para ver de qué se trata este plan, Salvador Arellano tiene más detalles. Buenos días, Salvador. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Así es, como bien lo indicas, el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, ordenó primeramente a los 20 presidentes municipales terminal con la ley seca a partir de este lunes en medio del repunte de casos de COVID-19 coronavirus que alcanzó ya la cifra de 361 casos positivos y 26 defunciones. A través de un mensaje en redes sociales, el ejecutivo estatal dio a conocer la sorpresa que ya adelantaba el fin de semana, confirmando desde temprana hora el levantamiento de esta ordenanza para el consumo de bebidas enbregantes en todo el estado de Nayarit. Además, habló del rescate financiero de los pequeños y grandes negocios aquí en la capital Nayarit. Si te parece, escuchamos las palabras del gobernador Antonio Echeverría. Hola. A 45 días de la medida, el consumo de alcohol se mantuvo prácticamente inalterado, propiciado por un amplio mercado negro, permitido por malos funcionarios de segundo nivel en prácticamente todo el estado, y corrompidos en algunos casos por bandas criminales. El tráfico de bebidas alcohólicas ha llegado a niveles de un absurdo abuso contra los consumidores. Por eso, le pido a los presidentes y presidentas municipales, de manera muy respetuosa, acabemos con ese contrabando y fuente de delincuencia organizada, liberando de inmediato su venta, pero manteniendo los estrictos mecanismos de cuidado sanitario. Salvador. Sí, Claudia. Te comento además que los giros comerciales como restaurantes, cantinas, bares, discotecas y hoteles, donde se vende estas bebidas embragantes que quedarán cerradas hasta nuevo viso. El gobernador del estado además llamó a la sociedad a acatar las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud, es decir, confinamiento y sana distancia. De lo contrario, adelantaba que Nayarit se podría quedar un mes más en confinamiento. Así, el escenario en el estado de Nayarit, Claudia. Muchísimas gracias, Salvador, y estamos al pendiente de lo que pasa ahí. Gracias, buen día. Con gusto, buen día. Gracias. 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 Gracias.